bueno muchachos hoy lo que vamos a hacer es el continuando la clase anterior vamos a ver lo que es el cómo accesar un app en kubernetes digamos usando en este caso estamos siguiendo usando lo que es la línea de kain aquí bueno lo que no lo que no saben le explico así como a grosso modo como que funciona nosotros usualmente cuando vamos a cesar a cesar digamos un servicio dentro de kubernetes verdad o accesar los pot que la unidad mínima y en un buen net es lo hacemos a través de lo que le llamamos ingres verdad pero los ingres en este caso no 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 hacemos una conexión como directa con el pot siempre es a través de los servicios nosotros lo que básicamente hacemos es que exportamos el puerto en este caso en el 80 verdad cortamos el puesto 80 de los pot hacia los servicios y con el service entonces proveemos el puerto para para lo que es el ingres y el ingres lo que hace al final es una es una traslación de los del ip externo hacia los ip internos de los de los servicios los ingres si lo vemos en la siguiente imagen al final es un controlador más en cuernete tiene donde lo han visto que tiene la característica de que cada vez que necesitamos un servicio para algo lo que hacemos es instalar un controlador no sé qué son los controladores unos ip hay que aquí podemos hacer consulta y a lo cual podemos digamos extenderle configuraciones para que hagan una función dada verdad en este caso en la función del controlador el ingres es crear como un acceso externo hacia los hacia los potos por decirlo así a través de los servicios el él el en este caso estamos usando kain kain tiene como sus propias características pasa con todos un que es cuando usamos amazon y pasa con google cuando usamos yo y que es cuando usamos google o ley que y es cuando usamos hecho verdad cada uno tiene su característica entonces en este caso yo le voy a pasar unos archivitos que vamos a empezar a utilizar para poder instalar lo que son los ingres en en kain nosotros primero debemos preparar el clúster de kain para que para que permitas eso esos 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 ingres verdad en el caso de los ingres en kain para poder instalar digamos los los ingres al final nosotros utilizamos básicamente se hace sencillito si lo vemos así es que usamos el manejador de paquete que es ese es el gen y no me recuerdo no sé si jorge recuerde algo creo que para el tema del ingres no sé si al nivel de clúster déjenme recordar creo que solamente es instalar el controlador y solamente sin talar en controlador no no ocupamos ni un ser ni un ningún error para hacerlo funcionar cierto jorge correcto es así como estás diciendo ahí por ejemplo eso que vas a hacer ahorita digamos es porque al final recordemos que qué que lo que tenemos en kain son este o de containers simulando ser nodos entonces y hay que agregar ciertos fiches para que es correcto para que estos más puedan brindar esa funcionalidad ahí extra de hecho ahorita vamos a ver que como estamos usando kain podemos hacer una prueba después con el que es ahí usamos el sandbox un momentito para para mostrar tal vez no hay pero tal vez puede ser la próxima clase y ver cómo trabajan y que es de una manera más real porque porque en kain como es un estamos creando contra en un clúster local para pruebas el problema con kain es que lo que presenta lo representa como localhost entonces a presentarlo como localhost está como difícil que podamos crearle un asociarlo como un dominio para para poder que ese ingreso usar el certificado digamos usar ese excel entonces en este caso no vamos a enfocar solamente a presentarlo hacia el puerto 80 verdad es poner los bots hacia el puerto 80 ya en clases anteriores vimos ajá mamá mamá entonces hacia hacia puerto 80 entonces yo lo voy a pasar aquí en el chat no sé si aquí pueda pasar aquí puedo pasar file más sí claro en el de no a quien no creo en el termino voy a pasarlo en el d en el de slack entonces que ahí estamos todos ajá vamos a pasar en los files al slack bien básicamente el copy llamo y yo lo edito lo que tiene es la configuración del clúster aquí lo vemos aquí está en lo que es el control plane y los tres walker que estamos usando siempre verdad en el conflict llamo digamos en el lado del control plane lo que tenemos son unas unas líneas extra que al final lo que van a agregar es soporte para que podamos usar el inglés esto no lo voy a explicar mucho al final lo que va a permitir que se puede exportar a 443 y el 80 porque esto es como algo como dice jorge es algo específico de que caen verdad por la forma como caen trabaja entonces esto usualmente no se necesita cuando montamos clúster en un clúster puro ni y cuando montamos un clúster con con ninguna de los de los otros cloud provider una preguntilla el api es específico de caen también verdad este específico de caen de hecho en todo esto es para correr para correr con caen si de hecho el otro día estábamos hablando también de que si se podía ponerle más como el nombre dentro de dentro de ese archivillo como lo que uno hace con metadata en 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 cuernos y vimos que no se podía porque como estos llaman son de caen y no es poder net son son diferentes las estructuras es correcto entonces los que tienen hay ya pudieron bajar los archivos a un folder sí porque listo ahí llegó tito también tantito todavía entonces bájense del archivo él y vamos a correr esta línea digamos para crear un clúster con 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 ese nombre si alguien tiene un clúster viejo les recomiendo que se lo es que lo que le den delita el clúster anterior para para borrarlo es simplemente la agarra aquí le ponen delete los ter el clúster menos menos name y el nombre clúster que le hayan puesto no sé cómo le pusieron y no se acuerdan le dan get get clusters el clúster en el caso mío no debo tener nada de hecho ya se pegó ahí porque no encuentro nada y si lo tienen ya saben delete clúster menos menos name y el nombre del clúster usualmente el clúster tiene un caen punto algo al comienzo ignoren el caen punto algo para borrarlo y ahora vamos a crear el clúster bien y ahí vamos hay una compu veo que salió una versión nueva entonces si la compu tiene internet lento como la usando roxa va a tardar un toque en crear el clúster todo esto lo de hoy medio medio lo medio lo saqué ahorita ya casi que las últimas palabras a las puras cuatro y media así tarda en la primera parte donde dice en churin notes y más esa parte tarda un montón donde el internet talento de hecho que lo que dice haría leí un mensaje que le está tardando y eso eso pasa ahí tiene que ir a bajar la imagen que va a utilizar para crear los nuevos entonces pues ahí si no la tienen ahí ahí se pega un ratito aquí por momento para mientras ustedes descargan lo normal vamos a hacer un get nose y ver que los no estén todos allí y aquí están los tres walker y el control plane y si le hacemos un get pots en este momento no tenemos nada bueno así que los del sistema pero no tenemos ningún diplo en el hecho por nosotros bueno pídale a max ahí que le mande una m3 sobre todo a mí el presupuesto bueno aquí vamos a mientras mientras descarga ustedes vamos a ver unas cosas y a ustedes le bajó todavía está instalando bueno aquí digamos mientras se instala vamos a explicarle unos archivos bien como yo lo había explicado anteriormente vamos a la imagen de nuevo verdad aquí tenemos el conflict llamo ya lo vimos vamos a creer y volvemos la imagen anterior a esto vamos a crear los spots los spots vamos a crearlo con fueran réplicas del momento para empezar solo uno y después vemos si le agregamos más réplicas entonces hay tres recursos esenciales que tenemos que crear aquí uno el deployment que es la creación de los spots dos el service verdad es el que exponen los puertos de los de los de los de los spots y el que que hace el balanceo de los diferentes spots es el service y el puerto el puerto principal digamos ok cada post tiene un ip el service lo va a balancear pero el puerto principal al que conecta al ingreso al que le va a manejar enviar los requests verdad es el que está ahí en el servicio hay que crear un service y después de la creación del service entonces vamos a crear un ingreso por eso que usted va a encontrar que yo le mandé tres tres files extras que uno que es apache deployment apache service y apache ingres ok pero antes de poder de ployar el yo le había comentado que antes de poder de ployar esos tres componentes yo necesito primero tener en lo que es el control de verdad el control de los de los ingres entonces ahí para poder instalar ese recurso en aws hay como de un adolescente en cuernete hay tres formas de hacerlo una pues y bajándose el el archivo del el recurso de ahí de de los repositorios de internet y haciéndole un apply al llame el que lo configura otra esa utilizando la través de manejador de paquetes como el caso de el ejemplo y en el caso de que es nosotros lo hacemos ya viene preinstalado con el tema de de los grupos de los blue pin en este caso lo que vamos a hacer por el este comandillo que está aquí verdad ya se lo voy a pasar el chat y que lo que va a hacer es hacer un deploy de ese ese de ese ingres control ya se los paso entonces lo que hacemos aquí es correr el comando lo pegamos acá le damos enter y ahí va a empezar a cargar bueno depende de la velocidad por ahí abajo es que el lo que bueno de hecho eso era lo que iba a decir que el este ese ese archivo tiene un montón de recursos de Kubernetes si bien tiene un montón de roles y config map y secret de hecho cosas que necesita el controlador de de Kubernetes para para trabajar entonces no es como que es un solo recurso ese es el chorro de cosas que se ven ahí es de hecho de hecho él está creando de hecho él tiene como una especie de scripts que corre cuando está haciendo esa instalación por eso que si nosotros nos vamos aquí por ejemplo él los baja los corre y lo deja aquí yo le doy aquí get pods menos a primero que crea un namespace para eso que es el ingreso en Ginex y segundo que ven que aquí hay unos 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 recursos digamos que dicen complete no dicen running eso es porque él los corrió y y los ejecutó instaló lo que tenía que instalar y simplemente ya los terminó eso es más eso es más Luisito son los jobs ves que casi al puro final hay unos que se llaman job.batch son esos más correcto el tema de los submissions entonces ahí creo los creó y creó y le puso unos patch no sé que son esos patch ya ya no me meto yo ahorita el el job por si les interesa digamos el job es un la configuración del job es igual a la de un pod solo que como decía Luis digamos él está diseñado para correr solo una vez entonces corre y se pone como complete si la tarea salió bien si no el estado es de de un fail ahí pero este después se ponen en 0 de 1 digamos como que ya él hizo su tarea y termina vamos a copiar lo segundo que le mandé ahí dice condition met que rápido porque ocurrió tan rápido no sé es que tiene un timeout lo que me extraña es que con todo el timeout haya sido tan rápido es que ya digamos eso está eso está pensado como para que para que no lo ponga como apenas corre el este el otro entonces si usted hace ahorita un qstl getpods menos n ingres bueno de hecho esa parte que estaba casi ahí menos ingres 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 que es que se llama ingres ajá si ven ya ahí tienes el controlador corriendo que para eso es el 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 entonces aquí ya tenemos el tema del controlador verdad y ahorita viene la bueno esto no esto 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 fue una parte que puse aquí pero ahí le puse una nota en amarillo eso no lo vamos a usar podemos correrlo pero no lo vamos a usar ahorita porque al final no nos va a funcionar por el tema de que de que no tenemos el clúster no tiene no tiene un ip público sino que tiene es un se lo presenta como localhost entonces como difícil manejar el tema de los dominios lo intenté pero que va no no hubo manera con kind entonces básicamente puedo intentarlo después a ver si si existe alguna forma pero así tal vez existe una forma pero no no encontré como en este momento tendría que ponerme a leer como como se se puede hacer pero cuando me creaba el recurso es lo que hacía que me ponía como localhost entonces no me deja a pesar de que de que en la configuración del del ingres yo le ponía el nombre del dominio me lo seguía presentando como localhost en vez de ponerme un ip usualmente cuando tú le haces un describe del ingres el te debe poner el ip te tiene que poner el ip y el y el nombre del dominio y con eso asocia para crear el certificado pero no me ponía era localhost siempre entonces no 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 puede ver cómo hacía para que pusiera un ip público ahí por lo menos con que pusiera un ip 10 punto algo me explico que uno lo pudiera accesar desde la máquina ya con eso hubiera bastado pero no no le dio la gana y la otra es que no valida el certificado porque no no encuentra como el ip está interno pero ese es el tema del certificado al final este el ser manager lo que hace es que instala otro controlador verdad que es el que se encarga de manejarlo los certificados de los ingres en este caso y una vez creado ese controlador ese controlador es un es un el certificado que le voy a agregar a esos controladores yo pensaba yo pensaba usar digamos lo que es la gente del exencript verdad para no tener que estar pagando por certificado entonces con ellos yo tenía un certificado que se cargaba en el tema del controlador del ser manager pero no lo vamos a usar entonces vámonos como a la a la instalación simple yo no sé si ya lograron correr los comandos aquellos que instalan los controladores ¿te pudo Tito? ya corrí los dos esos que usted puso ahí todos hasta los me corrieron igual de hasta los de deploy ¿cuáles? no 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 nada más esos dos los dos que corrieron ok es que Tito creo que no estaban yo mandé unos archivos anteriores ¿tú los viste? si si ahí los tengo ok tenlos ahí tenlos ahí ¿Roxo usted cómo va? todavía está haciendo la instalación pues ya le explico bueno ya tenemos digamos lo que es el el controlador dígame se acaba de unir Hanna por aquello para hey ¿qué pasa Hanna? ¿todo bien? hola hola ¿qué tal? disculpen la demora estaba haciendo Hanna ahí hay unos hay unos archivos en el en el chat el primero que dice el que dice config yaml es para crear un clúster nuevo con soporte para el ingres ok y ya después que se crea es nada más correr estos dos archivos estos dos que están aquí abajo estos dos comandos el kubect y el apply y el wait para crear el controlador el controlador del ingres ¿verdad? y ahorita ya lo teniendo le vamos a crear el ingres bien ya le había comentado ustedes que primero tenemos que hacer lo que es el deployment entonces aquí vemos buscamos unos archivos y hacemos un kubectl kubectl ¿verdad? y hacemos un apply del deployment aquí lo tengo apache deployment ¿qué es lo que está haciendo ese file? facilito simplemente creamos un deployment que se llama apache deployment ¿verdad? una réplica en este caso estamos usando una podemos meter más ahorita podemos jugar con más ¿verdad? los contenedores aquí están que usan HTTP latest y le vamos a poner por nombre al recurso como apache ¿verdad? entonces ese es el nombre del app en realidad y las réplicas pues se están haciendo se le están aplicando al recurso que hace match con el nombre apache que en este caso son estos contenedores o sea una réplica dos réplicas a este recurso ¿verdad? eso es ahora ya tenemos el deployment y yo le si le hacemos kubectl get bots a todo esto no le puse namespace entonces están creando en el default ¿verdad? vamos a poner aquí menos n default pero no hace falta aquí aquí ven que tengo tenemos el deployment corriendo ¿verdad? que no tenemos el el pod corriendo perdón porque estamos chequeando son los pods es lo único que está en default los demás están kubesystem ahora podemos también hacerle kubectl get deployment ¿deployment o deployments? no me acuerdo deployments aquí vemos que está el deployment corriendo kubectl tiene una vara que que acepta plural y singular a diferencia de kine digamos porque ahora que usted lo dijo que kine que para get clusters tienes que poner la S en kubectl no en kubectl se acepta las dos bueno si en el nombre sí sí el recurso si uno pone get pods o describe pods tiene que hacer la distinción de la S y la D pero bueno eso con el tiempo lo va a agarrar una experiencia entonces ya tenemos el deployment allí ahora vamos a ver lo siguiente que es después del deployment en la imagen vimos que había que crear unos services o un service en este caso porque solamente es un application en este momento nosotros creamos los pods y ellos están exportando el 80 a lo interno del cluster pero yo no puedo accesarlo desde afuera no directamente a menos que haga un port forward pero directamente no los puedo accesar o sea ahí es a punto lo que lo que queremos llegar bien necesitamos un service ¿por qué? porque si aumentamos el número de pods después hay que llamarlo uno por uno el service va a balancearlos y a orquestarlos a ellos allí entonces viene lo que es la creación del service y en el service le vamos a poner como nombre igual para no perdernos Apache Service ¿verdad? ese nombre lo vamos a ocupar cuando se cree el ingres y el selector ¿verdad? son a los pods que se llaman Apache para los pods que tienen el nombre Apache eso lo definimos en el deployment y aquí nos pegamos al puerto 80 y exportamos el 80 dígame ahí tal vez me da una corrección no es a los pods que tengan el nombre Apache son a los pods no si son los pods pero es que contengan el label app y apache porque los selectors trabajan con los labels tiene toda la razón Jorge entonces sí porque nosotros al final lo que creamos son etiquetas y lo que hacemos son llamados a las etiquetas los labels gracias Jorge digamos entonces aquí creamos lo que son el service ¿verdad? igual vamos a conectarnos a los puertos 80 de los pods y vamos a exportarlo igual como un 80 entonces aquí y tiel apply y esto era service aplicamos dice que creábamos a ver si es cierto tiel service yo 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 siempre uso cvs pero creo que igual podemos poner services es lo mismo es como la manera resumida de escribir svc y aquí vemos que creo unos unos services cluster ip este es otro tema pero esto lo vamos a ver después ¿verdad? que son los 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 balances que son los cluster ip que son los no ports eso lo podemos ver después cuál es la diferencia entre un y otro por ahora creo que el service en este caso es este que estamos usando ahorita el apache service ¿verdad? y le puso un ip al service ¿verdad? y aquí lo tenemos el service al puesto 80 ya conectamos el service con los pots el service como tito como la versión del balanceador de los pots digamos pero todavía es un balanceador interno o sea yo puedo ¿qué significa eso? que de otra aplicación interna al contenedor yo puedo llamar el service ya yo no necesito un ingreso allí para llamarlo yo puedo hacerlo a través del service digamos a lo interno pero yo necesito crear un ingreso porque ahora necesito exportarlo al exterior del cluster digamos esto lo que hace es que localmente él se pueda comunicar en realidad manejar no solo comunicar en realidad es porque acuérdate que en este caso tenemos un pot pero tú puedes tener réplicas tú puedes tener 5.000 pots de la misma aplicación entonces el que lo balancea es el service en realidad y no solo eso Juan también que que por ejemplo si tu pot falla y se cae ajá usted digamos si usted tiene alambrado directamente la ip de ese pot y si su aplicación estaba conversando con algo más y su pot se cayó el pot que levante nuevo va a tener otra ip entonces uno o sea no es conveniente estarle apuntando directamente al pot porque pueden cambiar si usted explica una nueva versión ya cambiaron las las ips entonces usted lo que hace es que le apunta al service que ese ma no cambia ese si es estático y este a través de lo que explicaba Luis ahora de los labels sabe cuáles son los spots que tiene que manejar entonces uno se despreocupa de todo eso y el service se encarga de hacer esas llamadas exacto por eso digo que es como como los balancers digamos hace como hace lo mismo bueno el asunto que ya tenemos el clúster ahora necesitamos exportarlo para ubicarnos vamos al diagrama de nuevo rápido verdad a la parte esta por decir aquí vamos a presentarlo muy grande como repito ya tenemos los pods ya tenemos el service que lo balancea ahora nos falta el ingres para exportarlo entonces si ven aquí yo tengo otro file que yo les mandé que se llama ingres aquí está preconfigurado el kine es un kine tipo ingres el API que lo maneja es el API de networking verdad esto es interesante porque este es el como el networking que está usando el API de networking que está usando kine ahorita que creo que es el default de Kubernetes pero después más adelante vamos a ver que se pueden utilizar otros controladores para lo que es networking entonces la versión del API cambia dependiendo si es Xilium si es Calico o si son otros verdad aquí bueno el ingres aquí tenemos el nombre siempre hay que darle un nombre a lo que estamos creando al recurso que estamos creando en este caso Apache ingres bien este rewrite aquí si se las debo no sé por qué estoy haciendo un rewrite aquí más de algún lado lo saqué aquí lo importante es esto digamos yo en las configuraciones yo creo lo que son reglas yo puedo tener diferentes reglas que nos permiten las reglas las reglas nos permiten por ejemplo que yo pueda hacer diferentes paths por ejemplo en un ingres yo puedo que slash tal llámate el API este que creamos allá el service otra cosa llámese al otro API que se llama Max y al slash Roxa llámate el API que el servicio que creamos allá que se llama Roxy y así en este caso estamos pasándole todo alguien levantó la mano yo el Max básicamente se comporta como un API Gateway y le da diferentes paths a las diferentes aplicaciones teniendo un solo dominio y un solo es correcto de eso se trata que algo importante ahí es que como este recurso de ingres es un recurso namespace todos los services o sea todas las aplicaciones que vas a meter ahí tienen que estar en el mismo namespace para es correcto eso es importante porque si no no la ve si yo pruebo el ingres en un namespace diferente a donde están los el service no simplemente no lo va a ver digamos igual aquí a donde me voy a pegar al service este a que puerto ese service al 80 ¿verdad? ¿por qué? porque yo puedo tener varios puertos un service yo puedo tener el 80 y el 443 por ejemplo ¿verdad? en este caso estamos usando solo el 80 es donde yo recuerdo tantas líneas no, en realidad yo no las recuerdo uno las puede buscar en el sitio un ejemplo en el sitio de Kubernetes y ya después como agregarlo y a veces hay que hacer el research cuando el asunto empieza a complicarse sobre todo con los annotations hay annotation para cualquier cosa ¿verdad? para los rewrite para lo que son ya cuando se usan certificados para un montón de cosas ahí también bueno, acabo de pasar un documento que me molesta Max que nadie lo leyó yo sí lo ocupo yo sí lo ocupo ahí lo acabo de pasar eso como publicidad igual ahí también hay un comando que se llama explain ese comando te permite saber digamos toda la configuración que usted le puede meter a un recurso lo pueden buscar ahí en el documento estado lo pueden buscar ahí en la documentación oficial de Kubernetes entonces con esa vara uno se guía en dónde tiene que colocar según qué qué configuración que uno quiera poner y dónde lo tiene que colocar entonces es muy útil pero es muy pesadillo estar leyendo ahí en la consola entonces casi que es mejor buscarlo por fuera pero para que sepan que eso existe también bueno aquí apliquemos el ingres dice que lo creo entonces yo les voy a compartir acá ya tenemos los recursos entonces aquí vamos a separar una página la vamos a pasar por acá vamos yo no tengo nada especial ¿verdad? solamente estoy montando el Apache ¿por qué le puse el Apache? porque si tenemos para no crear confusión entre lo que es el ingres y lo que es ah eso es importante no crear confusión entre lo que es el ingres y lo que y lo que es el los el browser que tengo en los bots ¿por qué? ¿por qué el ingres? yo no sé si ustedes se hicieron cuenta déjame fijarme acá mira de hecho este no lo tiene pero uno puede crear digamos ah no sé aquí está pero eso es en el annotation pero no lo puse lo hizo como tácito ahí sobreentendido estaba usando Nginx pero al final el ingres que estamos usando es un ingres de Nginx ¿verdad? y ese ingres de Nginx es parecido al que usamos en bueno la mayoría de los proyectos que usamos para hacer ProxyPass es como el funcionamiento muy parecido y aquí y aquí digamos ya dígame Jorge no ahora que tocas el tema este es que no solo existe en Nginx digamos hay un montón de tecnologías que uno puede poner ahí como ingres en en Covenex pero como el más documentado en Nginx es normalmente el que uno encuentra ejemplos y hoy es correcto y como el que más usa sí pero aquí tenemos digamos si yo le hago un kubectl que ingres entonces aquí me dice ve y esto es lo que yo le decía me ponen por default el ingres como localhost tengo que decir si se puede alguna otra cosa entonces lo que vas a encontrar lo vas a encontrar afuera con esto con localhost pues si yo me voy aquí al browser por ejemplo yo pongo localhost y pues funcionó entonces ya de esa forma entonces ya yo veo los los recursos internos digamos les debo lo del certificado vamos a ver si tal vez la otra semana podemos hacer un ejemplillo rápido en Nginx para que lo puedan ver más rápido así como un ejemplo volando puedo tener ya casi todo prehecho allí para que lo vean rápido y no pegarnos en esa parte y ver cómo se no que ahí te pasé una documentación de cómo meterle los certificados acá podemos ver si esa parte tengo que hacer la tarea porque no no lo hice yo lo puedo revisar también mañana que ahora tenemos 520 ya nos pasamos no lo hice no lo hice